Frías es una ciudad argentina ubicada al suroeste de la provincia de Santiago del Estero, cerca del límite con la provincia de Catamarca, cabecera del departamento Cholla. Se encuentra a orillas del río Albigasta Frías nació en torno al paso del ferrocarril General Belgrano. La ciudad fue fundada el 24 de septiembre de 1874 con el nombre de Villa Unzaga. La localidad debe su nombre al político y periodista argentino, Félix Frías. Frías es conocida en el país por los artistas que ha generado la ciudad de la amistad en muchas ramas culturales. El Festival del Bombo nace en 1974 en la unión del Club Central Córdoba y otro club friense, con el fin de recaudar fondos, y luego se convirtió en una tradición del pueblo. Por este escenario pasaron artistas como Mercedes Sosa, El Chango Nieto, Horacio Guarani, Los Cuatro de Córdoba, Valeria Link, entre otros. Frías se convirtió en el primer lugar en la República Argentina donde se celebró oficialmente un matrimonio entre personas del mismo sexo el día 29 de julio de 2010.